Después que me dijiste adiós Después que te marchaste, tenía que olvidar tu amor Para poder salvarme, a riesgo de perder la fe Tenía que encontrar otra ilusión, otro querer Volverme a enamorar Después que me dijiste adiós Después que te marchaste, tenía que olvidar tu amor Para poder salvarme, a riesgo de perder la fe Tenía que encontrar otra ilusión, otro querer Volverme a enamorar Después, yo creo que así fue En ti, ya no pensaba en ti Logré borrarte de mi ser Y te saqué del corazón por fin Y mira en qué problema estoy Buscando tu reemplazo Que tenga tu color de piel El fuego de tus brazos Tus ojos y tu misma voz Todo lo tuyo igual Porque después que te olvidé Te estoy queriendo más Después, yo creo que así fue Después, yo creo que así fue Pero aunque no pensaba en ti No pensaba en ti No pensaba en ti Logré borrarte de mi ser Y te saqué del corazón por fin Y mira en qué problema estoy Buscando tu reemplazo Que tenga tu color de piel El fuego de tus brazos Tus ojos y tu misma voz Todo lo tuyo igual Porque después que te olvidé Te estoy queriendo más